Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres solo Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira Cuando llegue este momento No habrá penas ni tristezas No habrá envidias ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Voy a la vida nueva Voy a la vida nueva Que no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo